... al segundo palo, el remate, gol... Gol, 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 gol... Gol... ...de Dani Calvo en un remate espectacular. Estaba jugando con fuego el Real Madrid. Había concedido el saque de esquina. Lo puso, lo hizo fantástico con pierna derecha. Y ante la pasividad de la defensa del Real Madrid, entra como un camión, entra como un tráiler, por el carril central, libre de marca, el central Dani Calvo, que con un testarazo inapelable que besa el larguero y que hace imposible la estirada de Thibaut Courtois, dinamita el Di Stéfano y pone por delante al Elche. ¡K활bat! ¡Gol, gol, 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 gol. Queda mucho barrido, gol del menino reconvertido en killer. En el saque de esquina, le puso un cortito balón para Luka Modric. Llovida del Croata, el segundo palo, Karim Benzema, otra vez se levanta imperial, un futbolista que de cabeza la está reventando en las últimas temporadas. El remate picadito De arriba abajo Nada puede hacer el cancerbero del Elche Mete el tanto del empate Karim Benzema Que la pone la bananita de Lucas Baje Buscando a Rodrigo El balón lo mata Rodrigo para que sea Karim Benzema Karim para Rodrigo, remata Karim ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de Karim Benzema! En la jugada por banda derecha La pone para Rodrigo Rodrigo con un toque sutil De cabeza Se la deja el menino reconvertido en killer Que a partir de ahí Todo lo que hace es caviar La para y le pega con un zurdazo espectacular Prácticamente a la media vuelta La pelota Pega en el palo por dentro Se mete dentro de la portería Y se convierte en el segundo del Real Madrid De nuevo Karim Benzema al rescate De nuevo El menino reconvertido en killer Con un golazo espectacular Marca el Madrid Anota Karim Benzema Real Madrid 2 El Che 1 Espectacular el segundo Ponce Y lo celebramos Con Plus Ultra seguros ¡Qué golazo! Y con Plus Ultra Te ofrecen la mayor seguridad y confianza Marta Karim Benzema 5 10 Una de C weight photos Polic保es